En estos procesos de negociación de los contratos y en la operación de los mismos, se ha logrado determinar que el Estado ecuatoriano pagó a la compañía del mundo el periodo aproximadamente 10.700 millones de dólares. Los costos de producción de estos campos, que antes no superaban los 18 dólares por barril, ahora se representa al Estado ecuatoriano aproximadamente 43 dólares. Ese es el costo de producir un barril de petróleo. Si el precio del petróleo ecuatoriano está en 50 dólares, al Estado le quedan apenas 50 dólares. Es decir, podemos hablar de que más de 70 petroleras de estos campos se están llevando en los campos internacionales y lo que le queda al Estado ecuatoriano es la compañía. Por eso, por estos contratos lesivos al Estado nacional ecuatoriano, es que ustedes pueden adquirir que la participación del petróleo en el presupuesto general del Estado de los últimos años se ha reducido sustancialmente. Antes, la participación del petróleo representaba hasta el 50,1% del presupuesto general del Estado. Ahora, casi todo el presupuesto general del Estado recae en los bolsillos de los ecuatorianos con sus impuestos. Es supremamente importante. Y aquí viene el tema del delito. En los videos que estamos atentando, que son videos grabados por José Luis Cortázar, exdirector nacional de la Agencia de Regulación y Control, que en estos videos con Jorge Glass y con Rafael Povera, exministros coordinadores de los sectores estratégicos, se puede atentir que Jorge Glass le dice al director de la ARCH, de la Agencia de Regulación y Control, que efectivamente no existía una fórmula para la aplicación de las altas tarifas a favor de las compañías. Y también se establece que la curva base para la entrega de estos campos fue definida por las compañías privadas y no por el Estado ecuatoriano. Más grave aún, la expresión de Jorge Glass, que le ordena a José Luis Cortázar a no dejar nada por escrito, porque esto podría generar graves consecuencias en contra del presidente de la Agencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!